Lo que planteamos normalmente cuando estudiamos la historia del XIX, incluso la historia política del XIX, tendemos a ver el imaginario de las luchas sociales y de la violencia entre la configuración de un nacionalismo, capitalismo de Estado y una reclamación ciudadana de continuar con las conquistas configuradas en el sexenio. Pero normalmente perdemos de vista, cuando hacemos ese trabajo, el verdadero escenario donde se está librando la batalla política y cultural que son las colonias, particularmente Cuba. La guerra civil y guerra colonial en Cuba, que dura básicamente 20 años en tres periodos de hostilidad completa, son el contrapunto de este proceso y la hemos querido centralizar, por eso hacemos la tensión entre el orden público y la guerra colonial y tratamos de inscribir esa violencia colonial y de pensarla desde los propios desafíos represivos que está afrontando el Estado en ese momento. La pieza que nos permite hacer ese doble vértice es el garrote vil. El garrote vil en este caso es un garrote vil de un pueblo, o sea, de Toledo, de la Diputación de Toledo, generado por el cerrajero municipal. El garrote vil surge, vinculado al doceañismo, como una herramienta represiva liberal. Es la superación de las formas de muerte del antiguo régimen. El absolutismo ahorca a los plebeyos y de huella a los nobles. La revolución francesa acabó con las formas de muerte propias del antiguo régimen, democratizando y tecnificando la pena capital a través de la guillotina. Y los ilustrados liberales españoles dijeron que es verdad que había que democratizar la muerte, pero que la guillotina era una herramienta no católica, vinculada más al terror revolucionario, porque disociaba cabeza y cuerpo. El garrote vil era la superación hispana de este problema teológico, porque permitía mecanizar, tecnificar la muerte, industrializarla, separar la acción del verdugo del castigo, que también es una cuestión clave, pero hacerlo manteniendo la integridad del cuerpo, permitiendo su resurrección. Frente a este debate, lo que plantea la gente, la población civil, la ciudadanía movilizada, es la abolición de la pena de muerte. La historia que es más desconocida es que el garrote vil es funcional en los intentos desesperados del Estado de mantener el orden en las colonias. El garrote vil es usado sistemáticamente en la ejecución pública de líderes independentistas en Cuba y en Filipinas, pero de eso no tenemos imágenes ahí. Y eso es una constante, la reconstrucción visual de la memoria colonial, la ausencia de imágenes de ese otro que está sin estar, explicando en su no presencia las figuras políticas de las que acudimos. Esas imágenes de allí, que son imágenes de la guerra colonial generadas por el ejército español, nos hablan de nuevo de ese lugar no lugar. Son imágenes ficcionadas, stage, son representaciones, están posando. Son fotógrafos que han sido comisariados para construir un relato exitoso de la participación de las tropas españolas. Y sin embargo, en un contraplano aparece un ingenio azucarero destruido por los llamados por el fotógrafo insurgentes. Y es una imagen en la cual nos plantean que un grupo de esclavos se han quedado sin trabajo, se han quedado sin sustento porque los malvados revolucionarios cubanos les han quemado su máquina de vivir, su fábrica. Ese tipo de legitimación de la esclavitud y la explotación es consustancial a ese mismo proyecto y desde ahí la exploramos en una determinación que asumimos que lo que caracteriza ese final del XIX es la liberalización del mercado, del mercado de cuerpos y de recursos. Las transformaciones del último tercio del siglo XIX tienen que ver con la incorporación de España al capitalismo transnacional de una manera ya muy nítida. La industrialización acelerada de partes del país, fundamentalmente del País Vasco y de Cataluña vinculada también al conflicto obrero, en cuya base está la proletarización forzosa del campesinado desposeído, al campesinado que ha perdido sus tierras, su acceso a las tierras comunes y que tiene que enfrentar la monetarización de la economía campesina, que es un poco, a partir de las desamortizaciones, produce esa especie de grandes colas del hambre, grandes procesiones de campesinos hambrientos a las ciudades que cuando llegan son procesados en el interior de la malla obrera, cuyas mujeres son incorporadas a los circuitos de la prostitución a través de la trata de Blanca y cuya universo agrícola es dirigido ahora a abastecer el estómago de las ciudades. Hay una movilización de los cuerpos, movilización de la carne, es la época de la construcción de los grandes mataderos. Hay un famoso relato de Clarín, que es como una de las piezas de literatura que mejor cuenta este momento, un momento que se llama Dios Cordera, donde nos habla precisamente de una familia campesina que tiene que vender a su vaca, que va para un matadero, porque la situación económica les ha obligado a ello, cuya hermana probablemente acaba en el universo de la prostitución y cuyo hermano acaba movilizado en la guerra de Cuba, que esa es la última carne para las fábricas, carne para la prostitución, carne para los mataderos y carne de cañón de la guerra colonial. Y en el centro de todo ese universo aparece como un fantasma la insurrección negra en Cuba, como un fantasma que ilumina también las formas de insurrección política que van a aparecer en el contexto español. La lucha de los anarquistas y de los esclavos negros en Cuba va a ser pensada por la prensa conservadora como una misma amenaza. Los fantasmas aparecen y reaparecen a un lado y otro del océano. Esto que vemos aquí es un traje de un ñáñigo. Los ñáñigos son figuras vinculadas a la ritualidad, a las fiestas afrocaribeñas. A principios del siglo las representaciones de ñáñigos están vinculadas al carnaval, pero se van politizando y se asocian a rituales de guerra del universo negro en su búsqueda de emancipación y en su participación activa en la guerra colonial. Ese otro, fantasmal, este traje ingresa como parte de un botín de guerra y como parte también de toda esa leyenda de lo otro negro que es invisible pero que al mismo tiempo va actuando de una manera demoledora en el imaginario colectivo. Esta otra pieza actúa de la misma manera. Es llamado el ídolo Matiabo por una revista de prensa, Nuevo Mundo, donde aparece en una portada vinculado en teoría a sacrificios humanos que los insurgentes afrocubanos realizarían con los soldados españoles en la guerra. Los anglosajones han elaborado el término, o sea, los estudiosos de la esclavitud y de la memoria de la esclavitud en el contexto norteamericano, han elaborado el concepto de océano negro, Black Atlantic, para relacionarse con todos los flujos materiales, culturales, lingüísticos, simbólicos, que se relacionan con el tráfico de esclavos en el triángulo África, Europa y América. Esa noción ha sido utilizada por investigadores de la esclavitud en Cuba y en otros contextos hispánicos, pero todavía no hemos articulado una noción clara de qué es o qué puede ser el Atlántico Negro para el universo hispánico y, sobre todo, cuál es la conexión entre la memoria atlántica y el lugar o el no lugar de la negritud en esa memoria. Porque, desde la perspectiva española, si la cuestión colonial no ha producido todavía la reflexión que requiere, la cuestión racial vinculada a la cuestión colonial está fuera de plano. Y a la cuestión de los planos, del fuera de plano y del recentramiento de esa cuestión, está formulada desde el comienzo de la sala. Esta pieza que presentamos es un cuadro historicista de 1958 a propósito de la llegada de Cristóbal Colón a Barcelona, dejando al margen el hecho de que Cristóbal Colón nunca estuvo en Barcelona, porque cuando, en teoría, llegó o había una peste en la ciudad y tuvo que ser recibido fuera, el cuadro produce toda una serie de extrañamientos ideológicos respecto de su contexto. Es de notar que el universo medievalizante que nos plantea de la ciudad es fantasía. En 1958 están desarrollándose los primeros proyectos de reconstrucción del gótic, inspirados en los proyectos neohistoricistas de Violele Lluc. Se trata de construir, de inventar una Edad Media, no tal y como fue, sino tal y como la nueva clase regente de la ciudad, la burguesía industrial, desearía tenerla. Y en el centro de esa escena imposible no encontramos a Cristóbal Colón, como esperaríamos. Cristóbal Colón ha sido desplazado a un margen donde es recibido por la reina Isabel. Lo que encontramos en el centro es la trata de esclavos. Esclavos caribes, esclavos africanos, esclavos probablemente magrebís. Lo que Colón trae al país son cuerpos de trabajadores forzados. Como diciendo que en el seno del proyecto imperial está la esclavitud. En un contexto en 1958 donde está en discusión la continuidad de la trata, donde el acceso de los esclavistas españoles a cuerpos negros está amenazado y se está buscando su sustitución con trabajadores forzados chinos, los famosos culis. 1958 es también el mismo año en el que España interviene en la Cochinchina, probablemente para garantizar o facilitar el acceso a esas rutas alternativas de tráfico humano. Esto de ese universo, profundamente instalado en mitad del siglo XIX, que se está discutiendo en la fantasía historicista del imperio de este cuadro, que en el fondo lo único que nos dice es que en la base del capital industrial de la Barcelona moderna está también o fundamentalmente la esclavitud, que es algo que es fácil de contar cuando afrontamos la biografía de algunos empresarios catalanes. El marqués de Comillas es el más conocido de ellos, pero en este caso hemos propuesto este gigante llamado Alpigat, cuyo pasado esclavista se redime en su condición de mecenas industrial por sus vecinos, que en 1998 le dedican este monumento, desvinculado obviamente de toda esa historia de esclavitud que ha sido legitimada en clave de modernidad, en clave de desarrollo, y toda la cuestión del universo indiano y del papel de lo indiano en la configuración de la modernidad nacional está detrás de este mito. En teoría en España no, un poco la idea es que en España no ha habido negros, pero cuando uno empieza a mirar las fuentes históricas aparecen esclavos negros desde la época medieval, y en sitios donde uno no esperaría encontrarlos. Y en el siglo XIX aparecen cuerpos negros, pero documentados, como por ejemplo el cuerpo de esa prostituta negra en Galicia, aparecen en una especie de boceto en la parte de atrás del lienzo de un pintor. O sea, como que son documentos que van marcando, dicen que aquí hay una historia de cuerpos que ha sido borrada, entonces no podemos saber que no hubiesen negros históricamente en sitios, eso no lo podemos saber. Lo que sí que sabemos es que en el siglo XV y sobre todo ya en el siglo XVI, cuando se articula el Corpus Christi, aparece una representación del Imperio Católico como un imperio global, vinculado a los continentes y a las razas. Y en los pasos del Corpus, pero también en los cabezudos, tienen mucho que ver con la rearticulación del Corpus, aparece esta representación de las razas humanas. Asia, que son los continentes, como África y América, y el triunfo de Europa es el triunfo de la Eucaristía. Y esta representación de los cuatro continentes, que se consideraban entonces vinculados a estas racialidades, se radicaliza. Y esto va a empezar... Y eso es lo que explica, en muchos casos, esos cabezudos de color, están ya en las celebraciones del Corpus del siglo XVI. En Toledo, por ejemplo, hay bastante evidencia gráfica. Y tiene que ver eso con lo que llaman la alegoría de la Eucaristía, que en realidad es una alegoría geopolítica. Es cuando el Imperio Español se piensa como un imperio global, empieza a mostrar su dominio sobre los cuerpos de todas las razas. Y esto es lo que acaba cristalizando en una fantasía tan loca como es la del Corpus Christi, la del Domut. Estas son las huchas del Domut. En el año 43, el Papa de turno asume que los continentes están todavía... O sea, en plena Segunda Guerra Mundial. No, no. O sea, el año 43 asume que los continentes están todavía llenos de gente que tiene que ser convertida. Y los españoles, que tienen una tradición de... Pues entonces empiezan a esto. Y durante toda la posguerra, o sea, en plena posguerra, había este elemento misionero, ¿no? De ir a los negritos, los moros, no sé qué. Y hay un montón de cabezas, son más como cabezas, ¿no? Las que los niños llevan y donde la gente ingresa una moneda anticipando la promesa eucarística. Es decir, la moneda que tú metes en la hucha es la hostia que el misionero va a meter en la cabeza de estos otros que están profundamente racializados. Y aquí hacemos un triángulo muy loco entre la máscara neireta, el peliqueiro de Laza y la máscara fan, ¿no? Esta es una máscara anticolonial que los fan de la Guinea Ecuatorial utilizaban para caracterizar a los blancos, a los guardias civiles blancos, ya con fascistas, ¿no? Están caracterizados como fascistas, lo cual se corresponde con el imaginario con el cual en la pintura anticolonial van a aparecer estos señores. Y entonces se ponían estas máscaras y decían todas las barbaridades, o sea, les permitían verbalizar toda la violencia que esos opresores estaban generando. Y la tercera de las piezas de esas cabezas que están hablándose entre sí es ese peliqueiro vinculado a Laza, que es una pieza de los años 30, igual que esa máscara, ¿no? O sea, son máscaras que están en la misma zona del tiempo, en cuyo frontispicio han pintado un trasatlántico con además la bandera de la Segunda República, está con la tricolor. Esa pieza la realiza un artesano, el Laza, que es el lugar donde estas máscaras rituales, que son máscaras probablemente neolíticas en su origen, vinculadas a los carnavales de invierno, no tan distintos a los ritos extáticos que los fans de Guinea están celebrando o que se celebran en el universo espiritual afrocubano. Y lo interesante es que esa máscara, igual que el traje del Ñañigo, está compuesto con retazos de cortinas del siglo XIX, son profundamente históricas, ¿no? Como ese otro colonial, ese otro indígena, ese otro racial, habita la modernidad en la misma manera que el imperio lo hace, ¿no? A pesar de que la epistemología nacional intenta expulsarlo del tiempo, ¿no? Y este cuadro es salvaje, ¿no? Se llama Estanco Nacional o La Siesta. En la exposición internacional del año 86, que es cuando se construye el Palacio Cristal en el Retiro, se plantea un concurso de pintura colonial, donde pintores españoles y filipinos, hispanofilipinos, participan para plantear las bondades de la colonia en busca de un intento de inversión. O sea, lo que están buscando es capturar nuevos capitales para mantener activa la... Es la época también en la que se construye la compañía de tabacos filipinos, es un momento donde... O sea, el capitalismo llega a las filipinas, ¿no? Y aquí el cuadro es bastante salvaje en el sentido, dice, las filipinas tienen los recursos naturales, de todo tipo, ¿no? Tenemos una estructura administrativa, el estanco nacional. ¿Cuál es el problema? La siesta. Que aquí los filipinos no funcionan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner a los filipinos a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues ya hemos visto cómo lo hacemos. Y esa misma noción llega cuando, en este contexto, se empieza a pensar el desembarco en Marruecos como colonia de reemplazo del universo trasatlántico. Este es un cuadro, un cartel orientalista, de Mariano Bertucci, que es uno de los pintores orientalistas españoles, que plantea los encantos y los misterios vinculados al universo marroquí. Ya desde Joaquín Costa, Joaquín Costa planteaba que la cuestión del problema social en España era irresoluble, en el sentido de que había sido producido por la reforma del campo, o sea, por la liberalización de las tierras comunes en el campo, y había dos proyectos, el proyecto de emancipación social de un nuevo reparto de la tierra que los movimientos sociales planteaban, y el proyecto reformista de decir, no, lo que necesitamos es la inmigración, llevarnos a nuestros excedentes de campesinos a otras tierras. Cuba fue un principio, pero la idea es que el norte de Marruecos y todo lo que sería hasta Argelia, todo ese litoral que fue también en la memoria imperial español, puede ser hoy poblado por colonos españoles si Francia nos da el apoyo geopolítico. ¿Y por qué Alucemas? Pues Alucemas porque es el espacio donde tendrá lugar el célebre desembarco de Alucemas, o sea, para poder colonizar a Alucemas primero has tenido que desembarcar en Alucemas. Al frente de la lancha de desembarco, que son lanchas modernas, aquí todo es tecnología de la Primera Guerra Mundial, vemos al general Sanjurjo. El general Sanjurjo, al igual que el general Primo de Rivera, y que tantos otros militares vinculados a la dictadura de Primo, pero también al golpe de estado del 36, tienen una experiencia colonial de largo alcance, que viene en muchos casos ya de la guerra de Cuba o de la guerra de Filipinas. Allí desarrollan un tipo de guerra total, que es la que luego impondrán en Marruecos y la que luego acabarán imponiendo en la península. El desembarco de Alucemas se realiza contra la República del Rif, porque a partir del golpe de mano anual del amigo Abdelkrim, los rifeños declaran su soberanía. Se trata del primer estado de colonial en África, con la paradoja de que la colonia no se había cerrado cuando ya se descoloniza. Y Abdelkrim resultará un líder inspirador para todos los movimientos de los países no alineados en África después de la Segunda Guerra Mundial. El propio Nasser acogió a Abdelkrim en su exilio en Egipto. Entonces, la emancipación rifeña representa un impensable. La ausencia de representaciones de la violencia colonial sobre los cuerpos e incluso de representaciones de los propios soldados muertos españoles en las guerras coloniales, en Cuba contrasta con la espectacularización de los cadáveres de Anual. Los cadáveres de Anual se van a convertir en un tema de propaganda política recurrente en el momento. Se harán fotografías en los periódicos, se harán postales, circularán una y otra vez frente a esa espectacularización de la guerra. Habrá una comisión de investigación sobre las responsabilidades de las élites militares en la catástrofe de Anual, el famoso expediente Picasso, donde el tío abuelo de Pablo Picasso reúne las evidencias científicas del abandono y de la corrupción del ejército español que causó las condiciones de posibilidad para la derrota y las matanzas de Anual. La consecuencia de ese informe, la publicación de ese informe, será el golpe de Estado del Primo de Rivera y el alineamiento del Estado español y de la monarquía española en el concurso de las nuevas naciones fascistas. Portugal e Italia en este momento están cerrando, los Estados en que ha ido haciendo el fascismo y la crisis de Anual le permite a España hacer lo propio. En ese contexto, los cuerpos de Anual son instrumentalizados para forzar una respuesta bélica sin precedentes en las guerras coloniales hasta ese momento. El ejército español tiene el dudoso honor de haber sido el primero en utilizar armas químicas contra población civil en guerra aérea. El documental de Arrash que tenemos ahí reúne las entrevistas con los últimos supervivientes de esos bombardeos de Abdelkrim, que también la conserva el Museo del Ejército entre sus botines. Entonces, resulta hoy en día una bandera desafiante, una bandera prohibida en el contexto marroquí. Si alguien la enseña, va directamente al trullo. ¿Cómo representar la guerra aérea? Fue un problema para nosotros, porque, insisto, las víctimas coloniales no aparecen en los archivos, sus cuerpos no se representan. Hay que actuar por elisión en los huecos del discurso. Hay que activar el archivo colonial contra el proyecto colonial. Las vajillas rifeñas que podemos contemplar en el Museo Etnográfico eran vendidas en zocos y mercados como el de Algemis, de Tesamán, o al lado de Melilla. Esta imagen, vinculada a ese zoco, es una postal colonial, producida diez años antes de que los aviones españoles bombardeasen justamente ese poblado. En medio de toda esa historia, lo que resulta inesperado, en toda esa historia necropolítica que hemos ido atravesando, es la Segunda República. Es el episodio que no toca en el contexto español. Ya las cartas geopolíticas estaban giradas hacia el autoritarismo y el auge de los proyectos nacionalistas, fascistas, en el contexto europeo. La Segunda República es una excepción inesperada. Toda esa energía negativa, toda esa violencia, toda esa represión, acaba colapsando y el sistema no es capaz de controlar la indignación popular a partir del asesinato, de la ejecución de los capitanes de Jaca. Produce una ola de indignación que hace que el sistema se acabe tambaleando. Las famosas elecciones del 14 de abril, la proclamación inmediata de la República. En las asambleas, en las protestas, en las que las mujeres tuvieron un papel protagónico, igual que en el sexenio, llama la atención que se repiten las mismas reclamaciones que habíamos visto aparecer en la Primera República. Abolición de la pena de muerte, reforma del sistema penal, sufragio universal, libertad de cultos, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de reunión. ¿Qué es lo que ha cambiado entre la Primera y la Segunda República, además de toda esta historia de violencias coloniales y capitalistas que hemos recorrido? La aparición del peligro ruso. Lo que ha cambiado es la Revolución Soviética. Y que se articula como posibilidad histórica y como fantasma a conjurar. Este cuadro de Piñoles nos habla, digamos, de los miedos de la burguesía española ante la emergencia de la Segunda República, que desde el principio es presentada como extremista, como soviética, como peligrosa. Esta zona de la exposición representa un pequeño oasis, en el cual hablamos, planteamos, que el centro del proyecto político republicano era la imaginación educativa, la relación política con la infancia. Los intelectuales republicanos habían comprendido que el único modo de romper toda esa tradición de violencias y de toda esa herencia traumática de que venimos de recorrer, era liberar a los niños de esa educación necropolítica, tratarlos como un espacio autónomo a proteger. La felicidad de los niños se convierte en el asunto político más importante de la Segunda República. Y no es una cuestión solamente discursiva, sino que se vincula a prácticas concretas. Toda la innovación pedagógica, la desactivación de la escuela como un lugar de represión y de violencia, y un lugar de adoctrinamiento, la centralidad del juego, la comprensión de la salud del cuerpo y la salud del alma como procesos continuos, las piscinas, los paseos, la unión de naturaleza y cultura. Aquí tenemos las cuartillas originales del discurso de García Lorca en la inauguración de una biblioteca en Fuentevaqueros, donde formula la idea de que la emancipación social no es posible sin la emancipación cultural o estética, que el derecho a la comida y el derecho a la cultura son parte del mismo derecho a la libertad. Y aquí vemos los originales de los cuadernos del maestro Antoni Benaille, que fue un maestro del método Freinet en un pueblo de Burgos, en el cual con su imprenta de tipos móviles, sus estudiantes elaboraban estos libritos, de los cuales presentamos unos pocos. Es especialmente conmovedor este que se llama El Mar, donde el maestro les propone a sus estudiantes, como excursión del fin de curso, o ir a ver el mar, estudiantes de secanos, el único mar que han visto es el de trigo, y les plantea que escriban unas redacciones, son maravillosas. Dicen, ¿cómo será el mar? El mar será muy hondo, será de hondo como dos veces la veleta de la torre y tendrá dos metros de largura. Desgraciadamente, si los estudiantes nunca van a ver el mar, pues estalla la guerra y al maestro lo ejecutan. Y en esta pared vemos esa tensión entre lo que es la movilización ciudadana republicana y la necropolítica de Estado. Hay una continuidad en la violencia de Estado y hay una discontinuidad en la visibilidad de las demandas ciudadanas en el espacio público. Casas viejas en el 34, un tipo de represión, un tipo donde se practican las técnicas de razia, que se habían utilizado en la guerra colonial y donde se plantea por vez primera el uso de aviones militares contra una insurrección ciudadana. Y luego Asturias 34, donde directamente el ejército colonial desembarca y con Franco al mando ensaya lo que será el modelo de ocupación que se pondrá en práctica en la guerra civil. A la hora de plantear la exposición, la guerra civil fue uno de los nodos gordianos, como ahí tuvimos realmente que pensar. Primero, porque ha sido pensada y planteada muchas veces, expositivamente. Segundo, porque hay demasiada información, o sea, es un reto. Pero esta secuencia colonial que habíamos formulado nos sirve para entrar a pensar cómo es la violencia de esa guerra. Hay un diferencial en las formas de violencia que articulan la guerra. El término más utilizado en la época no fue guerra civil, sino guerra de España, que es un término que recuperamos por sus evidentes resonancias geopolíticas. A comienzos de la guerra de España desembarcan más de 60.000 soldados italianos que venían del ejército colonial. El ejército colonial español desembarca también en la península, de la misma manera que los ejércitos regulares o las tropas de la aviación de la legión Cóndor, que practicaban técnicas de control colonial a través de la guerra aérea. No olvidemos que el bombardeo de Guernica sucede en un día de mercado, que es exactamente lo que pasa en el RIF, que los días que se escoge para atacar a la población civil son los días de mercado. Es esa gramática colonial que hemos visto desplegarse, no solo en el contexto español, sino en el contexto europeo, en las salas anteriores la que se proyecta sobre la Segunda República. Y frente a esa necropolítica colonial se generan técnicas de autoorganización típicas también de las situaciones de resistencia anticolonial. Frente a los aviones, los refugios, los antiaéreos, esos niños que se habían emancipado como sujetos políticos también experimentan y narran la guerra, son testigos de ella, no son solamente víctimas, aunque son los cuerpos de los niños una de las armas de lucha republicana. Frente a las bombas, el bando republicano enseña sus heridas, porque esas heridas y las técnicas para representarlas son sus armas. Y en esa desigual de violencia se intersecta la guerra, de una manera que rompe con todos los mitos que el franquismo construye sobre ella, de igualdad entre dos bandos. En ese sentido, pensamos que la relación con la memoria y con la violencia del universo republicano es antropológicamente distinta y moralmente superior, en el sentido de que no hay ninguna duda a la hora de enfrentar la propia violencia que está dándose en el interior del bando republicano. Hay testimonios como este cuadro de Lagar que están denunciando las matanzas en la retaguardia republicana, las profanaciones de iglesias, el asesinato de religiosos que están teniendo lugar en ese mismo contexto, que envilecen y sitúan al universo republicano mucho más cerca del mundo del fascismo. Esa cuestión también del desigual acceso a las armas y a las fortificaciones se plantea en libros, estos han sido bastante vistos últimamente, que fueron utilizados en la fortificación de la ciudad universitaria. Los libros de la biblioteca universitaria sirvieron en las trincheras y tienen dentro de sí balas que nos hablan de su uso bélico. Y aquí, de alguna manera, esta segunda sala de la guerra ya tiene que ver con la organización de la victoria o el procesamiento de la derrota. Fue muy importante a la hora de tratar las distintas memorias en lucha, permitir hacerlo con documentos enunciativos, que cada, por decirlo así, era muy importante que el universo republicano hablase sus propios términos, pero que el universo franquista también lo hiciese. En ese sentido, en el año 38, cuando ya es bastante evidente que la victoria franquista va a ser decisiva, el franquismo empieza a organizar su propia representación de la victoria. Y cuando deciden contar cómo fueron sus razones para la guerra, lo que nos plantean es esto. Este cuadro fue formalizado por Mariano Bertucci, que es el mismo pintor orientalista que vimos en el cartel de la Vega de Alucemas. Es un cuadro que perteneció al antiguo Museo del Ejército, que hoy en día está entre los fondos que no se pueden mostrar en el Museo del Ejército de Toledo por considerarse contrario a la ley de memoria democrática, lo cual, desde mi perspectiva, es un error. Este cuadro nos habla mucho más de cómo el franquismo entendía su relación con lo mágico, con lo trascendente, pero también con su propio pasado colonial, de lo que podrá hacer ningún texto. Aquí vemos a estos distintos líderes, que son toda la cofradía, con generales que dan el golpe, en la noche del 17 de julio, donde la Virgen de África, que es la Virgen del Ejército colonial, se les aparece para darles un mensaje, para anunciarles la necesidad del golpe. Les pide que vayan a cumplir con su misión. Entonces vemos el elemento teológico, vemos el elemento colonial en el centro del relato de la victoria. Mientras el franquismo organiza esta visión trascendente, o parte, digamos, de una teleología del destino español, el mundo republicano lo que cuenta es su propia derrota. Y de nuevo resulta sorprendente, en una guerra no se suele permitir nombrar la verdad, pero es muy notable la ausencia de pintura épica, de pintura épica republicana, que la hay, pero que no es la más frecuente en relación con formas de representar, diríamos, la derrota, un cuadro como la tregua, que nos habla de la melancolía vinculada al esfuerzo bélico republicano. Todo este esfuerzo, ¿para qué? O sea, aquí hay ya o el éxodo, el exilio, la migración, el abandono, la represión en la retaguardia. Este es uno de los cuadros más potentes de la exposición, aparte de toda esa precariedad que tiene, es de Wilfredo Lam, pintor afrocubano, amigo personal de Picasso, al que Picasso le anima a venir a España y viene a documentar y representar también esa guerra y esa violencia desde una memoria también de unas luchas anticoloniales que venimos de recorrer. Hay una suerte de cierre en ese bucle. Y mientras tanto, frente a esa poética de la memoria, ¿cuál será la poética de la memoria del franquismo respecto del inminente conflicto? O sea, como justo ahora acaba el conflicto, ¿qué poética de la memoria nos propone el franquismo? Bueno, pues, se apropia del lenguaje de la tauromaquia, no olvidemos que el lenguaje de la tauromaquia, Picasso, en el Guernica, está usando el lenguaje de la tauromaquia, o sea, el lenguaje de la tauromaquia no es propiedad del bando franquista, pero el franquismo se apropia del lenguaje de la tauromaquia, para contar su victoria. En el año 40, cuando Heinrich Hitler viene a reclamar que le paguen lo que se le adeuda por, digamos, el apoyo militar en la guerra, lo acompañan a Toledo para contemplar la gesta del Alcázar y no se les ocurre nada mejor que organizar una gran corrida de toros en honor a su excelencia, el Reichsführer Heinrich Hitler, en la Plaza de las Ventas, donde unos astados son toreados para deleite de su excelencia. Más elocuente, aunque menos espectacular, es el cartel de la victoria, de la corrida de la victoria en la Plaza de Toros de Badajoz, es el original, lo hemos encontrado, la Plaza de Toros de Badajoz tuvo lugar, la mayor matanza conocida durante la guerra civil, esa plaza estuvo cerrada durante lo que duró la guerra y al acabar la guerra se hizo una corrida para celebrar la victoria y se volvió a verter sangre sobre la sangre vertida en esa plaza. Estas imágenes son probablemente de esa corrida o de una corrida celebrada muy cerca de ella, donde de alguna manera todos los concurrentes saben dónde están, es un lugar de memoria, es un lugar de memoria, como matar es recordar haber matado, es un poco la idea. Casi como unas habitantes de un tragaluz hemos convocado a las hermanas Fandiño, Coralia Fandiño y Marusha Fandiño, son dos hermanas gallegas de una familia numerosa de Santiago, ellas vienen de tradición anarquista y la familia fue duramente represaliada durante la guerra, hay cierto ocultamiento también sobre esa violencia, pero hay dos hermanos, hay un padre, hay un castigo dado muy notablemente contra esa familia, las figuras de las Fandiño se vinculan a la memoria compostelana estudiantil de los años 70, son figuras que están en la calle, siempre pintadas de manera estrafalaria, como una suerte de máscaras de carnaval, que acuden a los bares y socializan con los estudiantes, se supone, nos cuenta el escultor de la César Lombera, que les tocan el culo cuando pasan demasiado cerca, les dicen piropos, hay una especie de juego que tiene que ver, bueno, por supuesto, con la cultura bohemia popular, lo que no sabíamos es que, claro, era que detrás de esas figuras había esa historia de violencia y de represión, y que durante la época más dura del régimen, ellas se vestían de colores estrafalarios y desafiaban en el espacio público en la Alameda de Compostela con sus colores, el negro, el luto oficial que exhibían las mujeres de aquellos que habían torturado y represaliado a su familia. Esta es una pieza de Mateo Hernández, que es un escultor de Béjar, que hizo su carrera en los años 20, sobre todo en Francia, vinculada a las posiciones internacionales, él hacía piezas de animales exóticos hasta que llega a la Guerra Civil, y en la Guerra Civil empieza a hacer esta maternidad de orangutanes y al acabar con ella, en plena Segunda Guerra Mundial, no, perdón, en plena posguerra de la Guerra Mundial, va a elaborar otras dos maternidades, ahora ya de gorilas, en un granito basáltico, en una piedra durísima, que va a trabajar durante años haciendo una pieza de 1.800 kilos, trabajando como un animal y al acabar esa pieza le morirá de un infarto, literalmente, se dejará la vida para dar la vida a unas maternidades. Hay algo muy potente en estos monos que cuidan, hay algo muy bestia en esta idea de poner en el centro de la época grandes simios cuidando, la idea del simio es recurrente en los años 30 vinculada al universo colonial y al universo racial, King Kong es el gran mito sobre la energía animal de lo negro que tiene que ser dominada por la modernidad tecnológica, aviones contra King Kong, es básicamente una fábula de la necesidad, digamos, de ese dominio de la sexualidad, de la fuerza y de lo negro en tanto que, lugar de lo animal y todo el racismo científico, esa transición entre lo racial y lo animal vinculado a los simios. Frente a esa idea de la animalidad salvaje de lo simio, la Segunda Guerra Mundial demuestra, si alguna duda quedaba, que la conexión entre técnica, razón y bondad es más bien funcional en sentido contrario. Y aquí el exilio y sus imposibles relatos, es la enciclopedia del exilio construida por Eugenio Granel y su mujer Amparo Segarra en Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos, Nueva York y finalmente en su retorno a España. Es un fichero compuesto a lo largo de más de 20 años cuyo origen es la elaboración de la propia tesis doctoral de Granel que fue profesor en CUNY a partir de un análisis por a mí todavía no superado del Granica de Picasso y en ese contexto construyen algo así que podríamos llamar la imposible enciclopedia del exilio. Son fragmentos, anotaciones, historias de cimarrones, de fugas, de nómadas, lo que queda de los universos salvajes en un océano cada vez más acosado y azotado por imperios. Es el lugar de lo salvaje que los surrealistas como el propio Granel querían convocar. Él además era trotskista, su exilio era un exilio doble. Estaba huyendo no solamente del fascismo sino también del estalinismo que en esa época estaba con sus agentes ajusticiando a los exiliados trotskistas en el continente americano. Entonces, esa historia de fugas como una larga historia del océano vinculada a los proyectos de disidencia del imperio y también la imposibilidad de contar esa historia. Es una historia de fragmentos que no pueden ser nunca cosidos. Y frente a esa enciclopedia fragmentaria del exilio, la gran enciclopedia nacional católica que el régimen plantea en 34 volúmenes. La enciclopedia de la Cruzada dirigida por un talaznar donde se dan cita las mejores plumas y los mejores dibujantes de la época comprometidos por el régimen. La proliferación de estos ejemplares nos invitan a pensar que era un instrumento de reconocimiento de las nuevas élites nacionalsocialistas en el Estado Nuevo. Era el texto de cabecera sobre la guerra donde se contaba desde la República hasta el triunfo de Franco con la activación de todos los mitos del nacionalcatolicismo que son la revival de los mitos de la restauración que vimos antes. El Cid, Pelayo, Marruecos, toda esa historia heroica que conduce al apocalipsis final, esa gran batalla entre el caballero y la bestia, entre el fascismo y el comunismo que para el nuevo régimen fue la guerra civil sin olvidar episodios coloniales y neocoloniales a través de los que construye su relato. Y un poco también ese momento del año 39 como callejón sin salida donde ni el exilio ni la permanencia garantizaban la supervivencia de los derrotados. El exilio se vincula a todo el archipiélago de campos de concentración en Francia, campos de trabajo, campos de acogida, campos de concentración, campos de trabajo y campos de exterminio en Alemania, Mannhausen. Pero en el interior se articula un universo represivo, militarizado, con evidente y dramática fascista como nos muestra la proliferación de esos símbolos en espacios de todo tipo, públicos, educativos, institucionales, la configuración de una institucionalidad fascista que todavía en el año 69 aquí vamos a Franco en el Valle de los Caídos acompañado del príncipe heredero todavía manteniendo esa misma gramática que había sido institucionalizada en el 36. Y mientras esa memoria pública se construye se articula el gran sistema concentracionario del franquismo que todavía seguimos investigando. Hoy ya sabemos que son más de 300 campos de concentración y espacios carcelarios que se articulan para filtrar la primera criba de investigados perseguidos del bando republicano. Un millón de personas son procesadas en el interior de esta malla de campos y varios cientos de miles serán investigadas y juzgadas a resulta de esos procesos de los cuales habrá miles de condenas de muerte y decenas de miles de condenas de prisión de largo alcance. ese archipiélago de campos en cuya construcción colaboran los propios presos o colaboran o participan o son forzados a participar está evocado a través de esta serie de imágenes pero también en el cuyo interior se construyen documentos de resistencia y se elaboran poderosos artefactos memoriales y estéticos como los que configuran esta vitrina que Fernando os va a presentar. En esta vitrina tenemos unos tesoros que son los objetos que han sido realizados en los últimos días por fusilados del franquismo entre el año 39 y 44. También hay entre ellos podemos encontrar las zapatillas bordadas a mano para su sobrina Martina Barroso o cartas de capilla escritas en papel de fumar que las familias obtenían la ropa que los presos mandaban a lavar o a reparar. Y entre la curiosidad tenemos un objeto de ida y vuelta es un muñeco que se llama Vitaminas que pertenece a la familia pertenece a José Américo Tuero que es uno de los dos únicos presos del campo de cuelgamuros que se escapó y que fue un héroe de la revolución cubana. Encontramos también la cuerda que trenzaron con sacos de pan para poder escapar de la cárcel de Porlier. Son objetos que están depositados en las familias pero que creo que tienen un valor tanto histórico como artístico tremendo. Imaginamos unas zapatillas bordadas para la sobrina con forma de mariposa algo bello que vuela que se escapa de lo que es este mundo carcelario y de la represión franquista. Diez años después de la guerra y es la memoria de un mutilado de un caballero mutilado que acude a la ciudad universitaria al espacio de la lucha que está ya monumentalizado pero frente a la expectativa épica con la que el franquismo construía la propia figura del caballero mutilado lo que nos plantea es la permanente choque entre ese cuerpo roto y los cuerpos enteros de los jóvenes atletas de la ciudad y la ruina permanente en la que se ha convertido el país como si la frase que Miguel Dunamuno le dedicase a Millán Astray la de precisamente porque el señor Millán Astray es un tullido y quiere ver una nación construida a su imagen y semejanza si hubiese cumplido finalmente hay mucho trabajo de memoria que se hace en secreto en soledad en las propias cárceles aquí vemos el original del dibujo que hizo a Carboncillo Buero Vallejo de Miguel Hernández es este pero vemos también las listas de Pedro Piedras que fue un jornalero de un pueblo de Palencia que durante 40 años preservó la memoria de las matanzas en su pueblo cuidando uno por uno los nombres de aquellos que habían desaparecido una especie de lista de Schindler que nunca se podía acabar y que era necesario volver a comenzar una y otra vez pues el trabajo de la memoria no tiene término y aquí vemos la obra de Brocio que fue una obra que tuvo su momento de conocimiento en los años 70 en la transición Brocio con Marco Sanna fue el preso que más tiempo pasó en cárceles de Franco y él era un minero un minero asturiano vinculado obviamente a la memoria revolucionaria de los 30 y el universo de las cárceles de la represión del régimen y de la mina se confunden en su pintura fantasmal llena también de tragaluces donde el régimen es una gran cueva una gran mina las cárceles son un gran régimen o son una cueva o sea como toda esta continuidad de esos espacios de encierro y represión donde no hay realmente un afuera no hay realmente la posibilidad de una salida de ese universo y esta es una de las salas para mí más hermosas de toda la exposición es una sala compuesta solo con pintura y captura todo el trabajo simbólico que el universo republicano ha de hacer con toda la gran cantidad de muerte que la guerra y el franquismo generan no solo la muerte vinculada obviamente a la guerra y a la represión sino la muerte en general toda la producida por el hambre por las enfermedades toda esa carga de dolor fundacional al régimen puesto que el franquismo solo construye la posibilidad de un duelo público heroico vinculado con el culto de la cruzada no hay un espacio público donde ese dolor social que insisto es mucho más amplio que el propio dolor de la guerra hay más muertos de tuberculosis en el año 41 42 43 que muertos vinculados al conflicto bélico y todo ese mundo de dolor y de horror no tiene espacio al que dirigirse y entonces hay que encontrar los huecos por los que expresarse y los pintores igual que los escritores los artistas hacen un trabajo de medio social hacen un duelo colectivo trabajan desde lo privado para el duelo colectivo y esta sala nos permite imaginar cómo lo hacen además en ese tránsito que es mucho más complejo y rico entre el exilio interior y el exilio exterior en viajes de ida y vuelta el hambre y su administración el acceso o la falta de acceso al mercado informal de la alimentación supone un segundo nivel de organización de la represión un segundo ciclo de domesticación de la población española que la prepara para ingresar como un proletariado disciplinado en el proyecto desarrollista de los años 60 y una década antes en el mercado europeo internacional el título de la sala contingentes de trabajadores lo tomamos de ese documental que es el tren de la memoria que es el documental clave que abre la memoria doliente de la inmigración contada por sus propios protagonistas y la frase contingente de trabajadores es la que emplea el secretario de estado me parece que era el funcionario de turno vinculado a la organización de la inmigración Iberia en su puesta en escena a partir de los años 60 reactiva los mitos del nacionalismo español los del franquismo y más allá el Alcázar de Toledo reconstruido para los 65 años de paz las columnas de Hércules y el mito del plus ultra siempre habrá almas que necesiten a nuestros misioneros todavía en Guinea o donde sea y por supuesto la idea del destino de la vinculación con América Latina en el momento en el que es el comienzo del desembarco de las empresas de las grandes empresas públicas privadas españolas en América Latina y ya finalmente con esa energía llegamos a la sala de la transición donde está la tensión establecida entre una serie de dispositivos el tapiz es un tapiz tejido en la clandestinidad y exhibido solamente en condiciones de máxima confianza entre camaradas con Franco Vivo es un tapiz del año 74 que habla obviamente en clave del lenguaje guarjoliano del atentado contra Carrero Blanco cuyo coche está por ahí precipitándose en las alturas y ha formalizado Sánchez Castillo a partir de la propia museización que del coche hizo el franquismo al ingresar el Dodge de Carrero en el Museo del Ejército ahora nos lo cuenta una maqueta realizada en bronce y plata hecha en escala 1-5 que es la escala que se utiliza normalmente en cine y que bueno está hecha para ser suspendida a pesar de que tiene ciento y pico kilos de peso con todos sus detalles y es una copia exacta de cómo quedó el coche y cómo se conserva en el Museo del Ejército y cuando lo vi yo en mi instancia bueno pues lamentablemente no pudimos conseguir ningún acceso al coche ni ninguna fotografía del museo en aquella época esta maqueta se hace como en el 2003-2004 y entonces la única manera de conseguir imágenes es a través de la agencia F unas imágenes que comprar para poder completar la imagen la pieza se hace para ser suspendida como un problema que todavía está ahí candente un objeto que no ha encontrado su lugar dentro de lo simbólico de la historia de España y se hace también en un material como la plata que refleja la luz como modo de bola de discoteca pues es el año 73 cuando empieza también la música tecno la música máquina o cuando empieza podemos decir un poco la liberación de la juventud a través de la música y de la liberación de ese peso de la dictadura que se ejerció desde la guerra civil Es interesante porque parece un retrato hecho por el peor enemigo de Franco o de Carrero pero claro esto era un estilo que entonces se interpretaba como elegante y moderno pero hoy lo vemos al franquismo desvaneciéndose en esa imagen no es el pintor el que pinta es la época lo que grandió pintó sin querer fue la desaparición del régimen y si confrontamos el carácter fantasmal espectral del cuerpo de ese último Franco con la presencia de los cuerpos muertos de los últimos fusilados y uno más del franquismo de este genovés que hacen este perfecto contrapunto y el circo de Seohane del proceso de Burgos y ya hay Pamplona la sangre derramada toda la movilización ciudadana los hermanos Bartolomé toda esa otra transición que esa violencia de Estado no consigue reprimir muere Franco y a los tres meses hay una insurrección general en el norte del país y toda la dinámica transicional como un intento de las instituciones de perseguir las muchas ciudadanas en el proyecto original de la exposición aquí entrábamos en un núcleo que era la transición en la exposición original había una planta más que fue diseñada y acabamos en el presente que no queríamos que pareciese que la transición es el lugar donde se resuelven o se solucionan todos los conflictos que hemos ido declinando en las salas anteriores sino justo todo lo contrario es un nodo nuevo donde se reorganizan y se vuelven a declinar esas mismas determinaciones que siguen hoy en día atravesando y marcando la sociedad española contemporánea y su lugar en el mundo ¿no? ¿no?